aquí nos vamos para para tower no se que f 3 efe que sea un corte cual sea miren la hora vamos hacia aquella casa vamos a ver Si quieren lo invoco de nuevo con esta vaina Así es como se invoca al meat chicken Mira aquí hay gente que la quiere ver Ya pues, chao